Y todavía me están diciendo que la policía cubana es mala, que son unos hijeputas, que son unos asesinos, que esto y lo otro. La policía de Cuba es la mejor policía del mundo. La mejor policía del mundo es la policía de Cuba. Olvídate de eso, dichabajo. ¡Hola, mi gente! Aquí de nuevo en el tráfico de Miami. Usted sabe, el tráfico ni carajo, estoy parqueado, pero no importa. Oye, de nada, este video está buenísimo, este video está bueno, porque tengo estas opiniones y tengo entrevista en este pequeño video, ¿ok? Pero ante todo, por favor, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me da igual a la hora que usted esté mirando este video, lo importante es que lo mire. Hoy vine con todas las protecciones, mi collar hindú, mi collar hindú, ¿tú sabes? Porque la cosa está negra, 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 ¿sabes? Hay que estar cuidado, hay que estar protegido. Yo vine con mi collarito, original de fábrica, tú sabes, de allá de la India, tú sabes que ahí me gustan las cosas de la India, tú sabes. Y nada, me lo regaló un hindú, ¿ok? Nada, coño, se me olvidaba. Suscríbete, suscríbete, activa la campanita para que le lleguen las notificaciones, ¿ok? Por favor, que vamos a millón, vamos a millón. Yo creo que ante el día 15 podemos llegar a los 18.000, a los 18.000 suscriptores. Creo, vamos corriendo a una velocidad de carajo. Mira, aquí lo voy a poner, aquí lo voy a poner por los números que vamos. Déjamelo hablar mucho porque hay una pila envidiosa, hay una pila envidiosa. Y cuando viene a ver, empiezan a bajar los números. Cuando yo hablo un poco de los números, la gente como que se molesta, ¿no? El protector está subiendo, el protector está, mira cómo está cogiendo suscriptores. Que se los manda Fidel, que se los manda Raúl, que se los manda Díaz Canel, de la gente de la UCI. Tú sabes, la locura que se inventan en este pueblo. Nada, nada, nada. Entonces, y únete al canal. Úne al canal si puede porque en ese departamento sí estamos relativamente jodidos. Pero nada, de verdad estoy feliz y contento. Hemos tenido una semana espectacular la semana pasada. Y pienso que esta semana va a ser tan espectacular como la anterior, ¿ok? Entonces, ahora vamos a lo que venimos. En el día de ayer, en el día de ayer, todos vimos, todos vimos lo que pasó en San Isidro. Lo que pasó en San Isidro, un grupo de personas, no sé, 100, 200 personas. No creo que llegue a 200 personas. Un grupo de personas, tú sabes, empezó a baritar y a cantar la patribida esa canción. Y Michael Osopo y el otro y el otro. Lo que se formó fue tremenda candanga. Pero a lo que me refiero, a lo que me refiero es a lo bueno que es la policía en Cuba. ¿Sabes? La policía en Cuba es la mejor policía del mundo. Ustedes se imaginan, no sé, vamos a poner en la dictadura de... O sea, porque en Cuba es una dictadura, ¿no? Eso no, eso no, eso no, eso no es una dictadura, ¿ok? En la dictadura de Pinochet, en la dictadura de Videla, en la dictadura de República Dominicana o la dictadura de Centroamérica. Que a la policía, a la policía de esas dictaduras, no es mal, la policía los detenga, la policía los detenga. Y de momento salga un grupo de personas a quererle arrebatar al preso ese, a esas personas que están deteniendo, a esas personas que están deteniendo, se la quieran arrebatar y se la arrebaten y se lo quiten y todo ese tipo de cosas. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría? Nada, en Cuba lo que pasa es que es normal, se lo logran quitar con la esposa y todo. ¿Lo sabes? La foto, la foto emblemática esta, que esta fue una foto emblemática por mucho tiempo, ¿me entiendes? De Michael Osopo con su esposa. Ay, mal, tremenda guapería. De verdad, yo cuando alguien me habla a mí de que la policía cubana es mala, hijoputa, asesina y criminal, de verdad, yo lo vengo diciendo hace rato, déjense a las boberías, déjense a la mierda, que la policía cubana es sabrosura. Aquí en Estados Unidos, los tiros no hubieran, no sé, no sé, estuvieran ahí, todos esos cercados, unos cuantos muertos, unos cuantos paliados y eso, nada, no sé en qué acabó eso. No creo que va a quedar así tampoco, me imagino que lo que yo digo, Michael Osopo no le va a pasar nada, le van a quitar la esposa, pero hoy, hoy, ya deben haber empezado a repartir citaciones a todos los que estaban a su alrededor que estuvieron involucrados en eso. A él no le va a pasar nada probablemente, a él no le va a pasar nada porque como queremos sabemos, él es una figura pública, reconocida en los medios, esto, lo otro, pero los que están a su alrededor, que nadie los conoce, que nadie sabe quiénes son, le van a mandar una citación del CDR presentes en la estación de policía tal día. Y cuando se presente, lo que le va a pasar es, me van a decir, mira, usted, aquí está la imagen, aquí está el video, aquí está todo, desacato, falta el respeto, falta el naso buco, esto, lo otro, estas son las multas, estas son las sanciones, esto, lo otro, a esperar juicio, pero mientras tanto va pagándome estas multas, ¿ok? Y eso es lo que va a pasar a todas esas personas que estaban a su alrededor, tú sabes, eso es muy probable lo que yo pienso que pueda pasar, es la idea que yo tengo, que es lo que pudiera pasar. Y nada, es una locura, es una locura, lo que está pasando en Cuba es una locura, pero como quiera que sea, yo no tengo ningún problema con eso, que cada cual tenga el derecho, que las autoridades sean los que hagan, los que determinan lo que tengan que hacer, yo no me opongo a nada, a nada que tenga que ver con que la gente diga lo que quiera decir, de la forma que lo quiera decir, si está entre las leyes, que lo haga, si no está entre las leyes, que las leyes sean que a mí no me hablen de nada de eso, yo no tengo nada que ver con eso. Pero sí quiero dejarle, quiero dejarle este video, esta entrevista, este pequeño comentario que me acaba de dejar este amigo, muchos de ustedes lo conocen, él siempre me está dando opiniones, siempre estamos conversando, uno de los que siempre conversamos aquí en el tema político sobre Cuba, le quiero dejar este videito, este videito de sus opiniones. Cuéntame lo que tú estabas diciendo de los cubanos. No, es que no lo que estoy viendo, lo que estoy viendo yo en ticca, estoy viendo que da miedo un poco ir a Cuba. He notado, he notado mucho. Sí, pero te veo cancaneando, ahorita tú estás hablando con mucha energía. Desde que te puse la cámara en elante, te veo un poco más tímido. No, no, no sé, te pregunto. He notado, las chusmerías, las chusmerías, todo el mundo lleno de cosas más, de collares, de mujería de eso, lleno de tatuaje de presos por todos lados, diciendo, ya canela, pinga, singa, muchas malas palabras, mucha guapería, pero veo cuando el muchacho lo está llevando preso, lo único que le dice, no lo lleve preso, oye, pinga, no le hagan eso, déjalo, no lo toques. Pero nadie se mete, nadie se mete. Aquí en los Estados Unidos, el policía coge a uno y cogen al policía, le caen a palo y le viran el carro revés. En Venezuela, cogían los carros policías y le metían candela. Los mexicanos le meten candela, todo eso allí. ¿Qué pasa si los policías no tienen ni un palito? Entre el molote gente, nadie lo toca a un policía. No tocan a un policía, ni lo tocan. ¿Por qué? Eso no puede ser así. Entonces, se tira uno a la calle, el pobre se tiró, tratando de él, pero todo el mundo se queda atrás mirando y nadie entra. ¿Y firmando? Firmando, firmando para ponerlo en YouTube, para ponerlo en eso, para coger dinero a cambio de eso, pero nadie se mete a defender el tipo, nadie se mete a defenderlo, nadie es capaz de caerle a piñazo a su policía. ¿Pero tú crees que la policía en Cuba no es mala, verdad? ¿Eh? Esa policía no es mala en Cuba. No, son tremendos hijos de puta. La policía en Cuba es un tremendo hijo de puta. ¿Pero tú crees que si es eso? El gobierno es un tremendo hijo de puta. Estoy de desacuerdo con eso. ¿Pero por qué no ayudan? ¿Por qué no ayudan? Ah, pero di lo que tú dijiste ahorita de los cubanos. Entre ellos mismos, entre ellos mismos, entre ellos mismos, entre ellos mismos allí. Si uno se mete en bravo con el otro, le cae a apuñalar, le cae a tío, se lo come vivo. Pero uno que diga nada más, yo soy de G2. No tienen que estar vestido policía. De G2, tú los ves como lo cogen y se lo llevan. Y nadie se mete. Lo único que dice, no lo toques, oye, déjalo, pobrecito. Eso no se hace. Es una buena persona. Es de familia. Entonces, lo meten en el carro policía y empiezan. Bájate del carro, no te lo lleves. Bájate, bájate, fulano. Abre la puerta y bájate. Oye, bájate ustedes. Métense ahí, cae en la piñaza policía. Metan la candela al carro. ¿Tú me entiendes? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? Pero, hacerte una pregunta. ¿Qué tú crees? Porque al final, los muchachos creo que lo lograron quitárselo de la policía. ¿Qué tú crees que pasaría? ¿Qué quitaron? No sé cómo hizo para quitárselo. Eso lo van a buscar otra vez y se lo llevan y no pasa nada. Pero en ese momento, en ese momento, se lo lograron quitar. Sí, en ese momento, bueno. ¿Qué tú crees que pasaría en Estados Unidos si un grupo de personas le quitan a un patrullero o a un policía un preso que ellos tengan ahí? ¿Qué tú crees que pasaría? Bueno, cogen legalmente a las personas presas que estén en las cámaras, después con paciencia. Y los llevan y los hacen a la corte y hacen un discurso. ¿Tú crees que esperarían con paciencia o ahí mismo, en ese preciso momento, pasaría algo muy grave? No, ahí mismito atacan rápido en ese aspecto y ya, lo cogen. Es decir que la policía cubana no es tan mala nada porque ahí no pasó nada. Tremendos hijes de puta. Porque están protestando pacíficamente, diciendo cosas ahí y no tienen por qué va a ser preso. No, yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Por pensar diferente ahí. Yo te hablo de la policía. Si un cubano allí coge y le cae a patrullero a un policía por gusto, si coge y le cae a la pata el tipo también. Pero la pregunta mía es al policía. La policía por gusto, por decir puta, defendiendo una cosa que no tiene motivo. No estoy de acuerdo contigo. No sé por qué tiene motivo ahí. Pero la pregunta mía es, si aquí ahora a ti te detiene un policía y te va a meter preso. Y vienen los socios tuyos y te quieren quitar de la policía. Como pudieron ver en este video, como pudieron ver en este video, este hermano cubano, este hermano cubano estaba dando su opinión de lo que pasa en Cuba. ¿Me entiendes? Él es trompista, él es marielito, tú sabes, él es anticastrista, anticomunista, anti todas esas cosas, ¿me entiendes? Anti Biden, anti todo eso, ¿me entiendes? Y esa es la opinión de él. ¿Qué es lo que piensa él de lo que está pasando en Cuba? Usted saque sus propias reflexiones. Yo solamente te digo que esto está a la mailón, que esto es una locura y yo no sé en qué va a terminar. Pero de todas maneras, sí le puedo decir que esto no es nuevo, esto no es nuevo y aquí todos los días se enciende una llamita y se vuelve a apagar, se enciende una llamita y se vuelve a apagar porque como quiera que sea, eso es minoría, son una minoría, una minoría que está dispuesta a gritar pero no... Ah, no mal, yo me imagino que hoy se levantaron, ya no mal. ¿Usted qué piensa que estas personas pudieran lograr el cambio? ¿Tú sabes? ¿Usted qué piensa eso? Yo te digo, no se embulle mucho que se pudiera sofrir una decepción. Yo sé que la situación en Cuba está de Odinga, la situación de Cuba está terrible. Yo escucho a mucha gente, no, que la dictadura, el hambre, no sé qué cosa, coño, ustedes están en contra del hambre que está pasando en Cuba, pero ustedes no son capaces de pedir que en los Estados Unidos la administración Biden o en muchos de los casos muchos de ustedes estuvieron muy felices cuando la administración Trump aplicó todas esas medidas criminales y asesinas contra el pueblo cubano, no contra el gobierno. O sea, cuando de verdad, de verdad, de verdad, en Cuba empieza a escasear, a los últimos que le va a escasear es al gobierno. A los primeros que ya le está escaseando hace muchísimo rato es al pueblo. Pero usted estaba muy feliz, usted estaba muy feliz. Para mí es una hipocresía que usted me diga a mí ahora el gobierno cubano. No, no, no. El gobierno cubano. Lo que sí veo la complicidad de también el gobierno de Biden, veo la complicidad del gobierno de Biden como que dijo, mira, déjame, esto está allá, déjalo ahí, a ver qué pasa. Me parece a mí que Biden está esperando a ver qué pasa y dejando esa situación. Lo peor de todo es que si fuera una situación normal lo pudiéramos entender, no hay problema. pero en esta situación de pandemia donde hay muchísimas personas muchísimos países ricos como Estados Unidos lo están sufriendo que le metan una doble carga al pueblo cubano, de verdad, que para mí es inmoral, inhumano e inaceptable. Usted puede pensar lo que usted quiera, usted puede pensar que yo estoy defendiendo al gobierno, que estoy defendiendo a Díaz Canela, a Fidera, a Raúl, a Che, a Camilo, lo que usted quiera, usted puede pensar lo que usted quiera, pero para mí es inmoral, es criminal, es asesino que bajo la presión de una pandemia mundial donde países tan poderosos como Estados Unidos está teniendo graves problemas a esa pequeña islita con todas las situaciones que tiene se le mete una carga doble. Para mí no está bien. ¿Ok? Cuando en estos momentos, momentos como estos deberíamos estar pensando todos en cómo ayudarnos no querer oprimir más a un pueblo sufrido por más de 60 años de un embargo cruel, injusto y criminal e inaceptable por el mundo entero. Esa es mi opinión. Nos vemos a las dos y media como siempre. Un poco de chachara como siempre. ¡Suscríbete al canal!